Pero tú ya has perdido al Señor, que te diga el castigo Y que te dejes saber que yo soy la que más te ha querido Que el destino nos puede apuntar, te prometo mi herido Por ti, enamorada, perdí, enamorada Sin ti, ya no soy nada, no quiero perder, siempre quiero la muerte Por ti, enamorada, perdí, enamorada Por ti, enamorada, perdí, enamorada- O sea, no soy nada Hey, hey, te perdí, esta bonita, perdí, embe否oning a por accepts De nada, hey, yeah, la verdad, mi corazón por qué sin ti teniendo amor sin ti no sé sobrevivir Corazón de piedra, corazón, corazón de piedra Estamos juntos, volamos juntos en la vida, verdad Necesito que empieces a hablar Y no te vas a sentir en la vida No te vas a sentir en la vida Estamos juntos, volamos juntos Se le toca a desnudarnos de la verdad Me fui a ganar juntos como más, en un día Se le toca a poseer, en mi sexo retenente Se le debe vivir Que te puedas sentir Se le toca a tu caricia Y siempre Que me diste en tu ser Oh, 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 oh me sí Miedo, porque cuando pasa mucho miedo Miedo, porque al cabo de los años Estaremos altos tú de mí, yo de mí Y sin nada que decirnos A mí, amiga mía ¿Cómo te atreves a llamarme así? ¿Cómo te atreves a decir que eres? ¿Qué más me quieres? Margarita, no sabrá que la vida es algo más Hasta el día que se cruce sin camino Yo no sé quererte más Yo no sé quererte más Por más que quieras Les prometo que en nuestro próximo show Señor Manager Que lo comprometo aquí públicamente En mayo Mi Manager Sergio Gabriela va a hacer un show Y vamos a cantar todas estas canciones Sergio! 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 ¿Ves como te quieren mis fans? ¿Ves como te quieren? ¿Ves como te quieren? ¡Auditorio! 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 Eso fue Ya dijo otro Ahora siguiente